¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por regalarme de su tiempo. Espero como siempre que este video les encuentre con muy pero muy buena salud. Mi nombre es Jerry y hoy voy a estar jugando un poco de Remnant 2. Si tienen alguna pregunta o petición por favor háganmela saber en los comentarios y como siempre si pudieran apoyar mi canal con darme un like o el que se suscriban, créanme que yo se los agradecería de grandisísima manera. Aprovechando también quería preguntarles si para ustedes en lo personal cómo se ve un thumbnail hace alguna diferencia. He tenido esa duda ya por unos cuantos días. A mí la verdad me fascina hacer thumbnails. Me encanta utilizar mi creatividad. Es como más o menos es algo que me relaja en realidad. Me gusta mucho. Pero me puse a pensar el otro día si en realidad hace alguna diferencia o si para ustedes también cuando están en YouTube ven un thumbnail que se ve bonito. Los hace, les llama un poco la atención más. O si en realidad no significa absolutamente nada. Y pues sinceramente tengo esa duda y quisiera, si ustedes me pueden ayudar haciéndomelo saber en los comentarios la verdad significaría muchísimo para mí. Pero bueno, sin tardar no más, acompáñenme. Ok, eso me vine al, 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 ¿cómo se llama? El cámara, el consejo porque quiero, primero quiero hablar con los del consejo ahora que ya conocí al impostor. Y después de eso quiero chequear otra puerta. Hay una puerta que, que, como estas, que nunca chequeé eso. Quiero hacer eso, quiero hacer eso. También sé que hay otro, hay otro, hay otro ser que tengo que conocer en estos lugares. Eh, ¿para dónde estará la cámara? ¿Dónde estarán los cuatro saqueos? ¿O a mi derecha? ¿Será por acá? Oh, aquí están, aquí están. Vamos a ver si me, si me dicen algo distinto ahora. Ah, ¿debería irme? Bien, márchate. Ok, eso no hay nada que decirles. Bien, 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 ok. A ver, ¿dónde estará aquel cuate? Hay un, hay un, hay otro que está sentado en un trono en esta área. Lo sé porque ayer, que jugaba con alguien más, llegué a ese, a ese lugar. ¿Dónde está? ¿Dónde está el rojo? Hmm. Man, ok. Ok. Ahorita que venía, venía acá, me metí al palacio a investigar qué área no he investigado. Investigar qué área no he investigado, qué área no he explorado. Me di cuenta que en el elevador, a la mitad del camino me puedo bajar. Vamos a volver a subir. Quiero ver algo más, algo rapidito acá. Quiero ver, ¿qué más? Ya, parece ser el único área... Bueno, el área más obvio ahorita, vamos a ver. Ok, aquí viene. Ok. Vamos a ver qué hay aquí. Oh, oh. Men, esos sonidos en este juego están medio... Ay, no me caen bien estos cuates. Va a volar hasta acá. Uh. Hijo de tu madre. Oh, aquí hay otra puerta. No me... Uh, qué buena onda. Vamos a ver si no lo yo. Espérame, espérame, espérame. Wow. ¿Algo cayó? Ah, cabrón. Se ve una sombra, como que estaba saltando. Oh, aquí está otro punto de control. Hijo de... Uy, qué susto me dio. Huh. Interesante. Ok, vamos de regreso, entonces, aquí a puerta a ver hacia dónde nos lleva. Vamos a salvar aquí. Pero van a... Los enemigos volverían a... Aparecer. Aparecer. hehehe ok, bonus carga de la audaz dice renegamos, rebeldes, resistentes ok hacia donde me trajiste plumita uh, un área nueva por completo, barrio, que decía barrio de Brock Withy ok men, estoy tan tentado de seguir aquí uh, esto me fascina este tipo de mundo me fascina me recuerda tanto a Bloodborne ok vamos de regreso entonces a terminar de investigar el palacio bien ok, ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a chequear si está aquí ¡Uh! Ahí está... Oh, bueno, esa fue la primera que abrimos ¡Oh! Ahí está, ahí está de nuevo Ya no nos dice nada Ya no baila tampoco Hmm... Pulsa... Ok, para cambiar de arma Ya no la sabemos Ok ¿Regresamos hasta acá? Ahí está el consejo de nuevo Yo quiero regresar a donde estaban las estatuas Este... Detrás... Enfrente a una fuente Hmm... Quiero ver... Wow, wow, wow ¿Vin dónde estaba el consejo? Bueno... Pareciera donde está el consejo Pero no están aquí ¡Qué curioso! ¡Qué curioso que no estén aquí donde el consejo! Y aparte todo se ve más oscuro O quizás sea lo... Lo opuesto ¿Qué curioso? Ya vamos Hmm... Ok, nada por acá Oh, man No podemos entrar todavía Ah, qué coraje Oh, man Ok Eso vamos a tener que regresar a seguir explorando Ok Pude saltar hacia abajo Yo pensé que no iba a poder saltar Pero yo creo que me voy a morir ahora ¿Qué es esto? ¡Ah! Oh, 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 oh Llave de la suma consejera niele Oh, 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 oh Llave del sumo consejero Onidil Ok Wow Que buena onda Yo no sabía que se podía hacer Eso pensé que era agua Bien Podemos entrar A hacer algo con esto ahora Ok no hay nada acá No hay nada donde podemos meter las llaves Ok Ok Bien y ahora ¿Por qué fregados no se podrá entrar por acá? Tenemos que irnos pues Como tiene secretos este juego Me fascina Oh Solo para eso Venimos acá Ok ¿Será que por este espejo Podemos viajar a lo oscuro Y a lo claro? O Ok, aquí está la cámara Vamos a ver si puedo hacer algo distinto Ahora que tengo estas llaves Ok, quiero ver Ok Quiero ver si puedo caminar en el lago Oh, sigue siendo un espejo aquí también Oh, miren Oh, qué raro que del otro lado En lo opuesto salga que no las tienen Oh Oh, tal vez las tenía que poner en el orden correcto Correcto Ay, cabrón Tal vez eso es Ok Ok, soba Celeste Anaranjado Morado, quiero ver Morado, ok Ya va este primero Luego este Y luego el morado Ok Ok, eso ha de ser me imagino Bien, bien, bien Voy a tratar de irlas a poner en orden No me di cuenta Si estaban en el orden correcto o incorrecto Cuando las agarré No me di cuenta No me recordaba No me recordaba de estos patos Qué cómodo me vine Aquí hay cuatro más No recuerdo No me recordaba de estos patos No me recordaba de estos patos No me recordaba de estos patos Pero dale, Eri No me recordaba de estos patos No me recordaba de estos patos ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo logramos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yeah! ¿Las podré quitar de regreso? No, ya no ¡Ok! Vamos a ver qué hay del otro lado Wow, ¿seré este el emperador? Wow, qué intimidante ser este cuate A la fregada ¿Qué es el emperador? ¡Oh! oh ahí hay algo sello de asesino tal vez con esto vamos a poder saber quién fue el que lo traicionó sello del asesino a ver, reduce el alcance de percepción del enemigo ok bien, vamos a hablar con aqueos entonces podemos subir arriba de él vamos a ver oh, sí oh, daga de asesino nueva nuevo objeto de misión, tenemos el anillo y la daga ok, entonces podamos saber quién fue el que asesinó al emperador, que imagino que debe ser este ok ok y yo sé que hay alguien más oh 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 yo sé hijo de tu madre ay, ay ay, ya valí ya valí por favor, Jerry haz al gol hijo de tu madre, Jerry casi nos matan uff qué les he sido decir oh que yo sé que hay otro más sentado en un trono en este en este área en el palacio hay alguien más ayer lo vi en el mundo de alguien más tenía un traje rojo pero no me recuerdo cómo llegamos hasta allí me recuerdo de haber y haber ido hasta el fondo hacia una donde estaba esa estatua con dos agarrándose agarrándose la mano y me recuerdo dándole por allí hacia el fondo ok ok yo tengo que encontrar ese área vamos a encontrar ese área pero qué tal si primero vamos con el consejo a ver qué nos dicen oh esta puerta se habrá abierto o no no ok raíz de sangre ¿qué tal? no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No lo veo No, esta no es Ahorita se van a poner las cosas buenas ¡Oh, men! Es la mujer La mayor de todos ¡Oh! De ella no me lo imaginaba Yo me imaginaba que iba a ser el cuate este ¡Oh, visitante! ¿Vuelves para hacernos perder más tiempo? Tengo noticias Sobre quien ayuda al impostor ¡Oh! ¡Cuidado, visitante! Ahí está Ahí está Ajá Lo tengo todo listo para hacer una acusación Un momento Si no tengo las pruebas suficientes Me vais a matar Aún no lo tengo todo listo Primero quiero hacer algunas preguntas Ok Tenlo todo listo, visitante La ley feérica no es amable con quienes abusan de ella ¿Lo has preparado todo para...? Ok, sí ¿Eh? ¿Por qué me dice que me debería ir...? Como gustes, visitante ¡Ah! Pero si encuentras pruebas Tráenoslas Ok Ok, eso encontré Encontré lo que la otra cosa que encontramos es el sello del asesino Dice No está claro cuánto de este anillo conserva su color original y cuánto se ha teñido con la edad Puede que la ambigüedad sea intencionada e inspire cosas distintas a personas diferentes Se dice, y con razón, que ninguna arma forjada o empuñada por los feéricos puede matar al rey verdadero Sin embargo, lo que el impostor comprendió es que no hace falta matar a un rey para deponerlo Ok Ok Tengo noticias... ¿Lo has preparado todo para hacer una app? ¡Claro que sí! Fuiste tú descarada Lo tengo todo Y volteó a verla a ella Saban ayudó al impostor Ok Saban La encontré incrustada en el cuerpo del rey La prueba es que tú eres quien más puede beneficiar Ese símbolo Saban ¿Es verdad? Ah, sí Es... No sabía Me horroriza que fueras capaz de dejar de lado la ley por ese... Que rápido confesó Un tirano Lo ayudé para que se cumpliera la ley El rey también era un tirano Se saltaba la ley a la mínima oportunidad Y nos utilizaba para blindarse No supe ver que el impostor sería igual Sino peor Me someto a vuestro juicio Nos encargaremos de que sean comedidos De eso nada, Nayel Sea cual sea el resultado o sus motivaciones Saban ha cometido traición Si la ley debe ostentar poder Debemos cumplirla al pie de la letra Oniril Tiene razón ¡Oh! Wow ¡Qué rápido estuvo eso! Oh, y sus colores eran los colores del anillo Has realizado tu tarea satisfactoriamente, visitante Aunque temo por este consejo y en lo que se ha convertido Venga, Nayel Ya nos hemos puesto de acuerdo antes No es suficiente Pero debemos seguir adelante Visitante Acepta esto como agradecimiento por tu servicio a los feéricos Ahora déjanos ¡Uh! Hoja ornamentada Ya hemos perdido bastante tiempo con foráneos y falsedades Misión completada ¡Lo logramos! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Ok ¡Wow! ¡Qué rápido estuvo eso! Yo pensé que le iban a estrechar un poquito más A hacerlo un poquito más dramático Pero bueno Vamos a ver qué nos dio ¿Dónde está lo que nos dieron? Era una daga, ¿verdad? Aquí está ¡Ja! 52 nada más Es la mitad de lo que hace este, pero bueno Vamos a ver qué tan rápida es Ok Y ahora vamos a A buscar aquel cuate, el del otro trono rojo Que está Que está Yo sé, yo sé que Ahorita voy a dar con ese lugar Tengo que dar con ese lugar A ver A ver ¡Gracias!